Con Roberto Navarro, el mercenario, ¿no? Que trabaja de periodista Roberto Navarro. Y qué perversa es Cristina, ¿eh? Porque, perdón, Alberto es responsable también, no sabemos los distraídos, no es que es víctima solamente. Qué perversa que es Cristina, ¿eh? Porque por un lado, le hace pelota la investidura presidencial al mandarle a estos perritos falderos, a estos chicos grandes de la cámpora. Y por el otro dice, che, no respeta la investidura del presidente, ¿eh? Hablando 52 minutos con Roberto Navarro, el mercenario, ¿no? Que trabaja de periodista Roberto Navarro. Por eso desde el gobierno explican con una media sonrisa capciosa, claro, se creen que están jugando al té, que fue todavía más escandalosa la admisión de la Roque de que, a ver cómo lo dijo, no sé cómo lo dijo, pero lo que vos tenés que entender, no van a soltar ninguna de las cajas. El presidente obviamente lo convocó, fue convocada a iniciativa de Cristina, se sumaron distintos actores, inclusive en el proceso de cesación, que lo fuimos trabajando en su momento, por supuesto, se decidió la candidatura de Alberto, pero me parece que es difícil que nos vayamos de algo que constituimos, ¿no? Y hoy la Roque volvió a hablar, hace muy poquito. Mamita, menos mal que decían que estaban en una tregua. La Roque hoy, hace horas, acusó al presidente de gobernar con un grupo de amigos. Mirá, escuchá. Cuando uno asume responsabilidades importantes en cualquier ámbito de la política, y sobre todo, bueno, a nivel de lo que es la presidencia de la nación, tiene que saber que tiene que estar abierto a conducir al conjunto. Me parece que no se puede conducir a un grupo de amigos. Me parece que nos quieren poner el mote a nosotros, a la cámpora o a Cristina o al sector que representa a Cristina, de sectarios, cuando es todo lo contrario, me parece que en sectarismo están quienes quieren gobernar con cinco amigos. Y siguió, y le dijo ingrato que la que importa es Cristina. Dos ministros del presidente dicen que Máximo y Cristina, cuando se juntan, bueno, Mariana Zubi los conoce bien, se vuelven más delirantes y paranoicos todavía. Y preguntan, yo también me pregunto, ¿en qué cabeza cabe que Alberto cualquiera, el propio gobierno cualquiera, pudo haber maquinado el ataque con piedras contra el despacho de Cristina en el Senado? Perdón, que fue un ataque contra el Senado, no contra la narcisista megalómana única en el mundo de Cristina. Al mismo tiempo, Cristina y Máximo no hacen más que auditar cada palabra que pronuncia Alberto Fernández cada vez que habla. Ya le mandaron a decir que no usa el nombre de Néstor Kirchner en vano para justificar el acuerdo con el fondo. Que no le gustó que Alberto hablara de egoísmo sin narcisismo. Que no le gustó que le dijera al mercenario que trabaja de periodista, Alberto Navarro, que él no tenía jefes. Y parece que cuando escucharon Cristina y Máximo, que Alberto dijo que fueron las vueltas de la vida los que lo pusieron donde está, estallaron. ¡Suscríbete al canal!